En el capítulo anterior de Gran Hotel. Ángela, ¿qué sabes tú sobre la muerte de mi padre? No le vas a contar a nadie lo que me acabas de contar a mí. Y menos que a nadie a mi madre. Y el próximo jueves. ¿Sabe que toda su vida ha sido el criado de sus hermanos? ¿Quién ha ordenado ese disparate? Gran Hotel. El próximo jueves a las 10.00 de Centro, solo en BME. ¡Gracias!